Amorcito Amorcito Por aquí, que te queda sentar Mi bello ¡Azul! ¡Azul! ¡Cero jamote! ¡Inseparante! Amor, mi amor, no me abandones ¿Por qué, por qué te sigo amando? Si peleamos sobre niños, no sé qué pasa ¿Por qué, por qué estoy enamorado? Mi amor, mi amor, no me abandones ¿Por qué, por qué te sigo amando? Si peleamos sobre niños, no sé qué pasa ¿Por qué, por qué te siento enamorado? ¿Será por qué, por qué te estoy enamorado? Si peleamos, discutimos ¿Qué te pasa? En todas las parejas Al final Todos los hijos sufrirán Sufrirán Mi amor, mi amor, no me abandones ¿Por qué, por qué te sigo amando? ¿Por qué, por qué te sigo amando? Si peleamos sobre niños, no sé qué pasa Será por qué, por qué te sigo amando? Será por qué, por qué te estoy enamorado En la borada soy de ti ¡Ohhh! 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 ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! Nos hemos venido, no quiero que se quede bien, por favor, no quiero que se quede bien, por favor. ¡Jericín! ¡Cayichón! ¡Jericón! 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 ¡